Diez goles entonces en la última fecha de los cuadrangulares y a quién le cabe duda sobre el mejor de la jornada. Vale la clasificación a una final y además le entrega a Wilder Medina la distinción como el nuevo goleador del torneo. Va a estar bueno el duelo con Dayro Moreno y con Fernando Uribe en la gran final. El número cinco es la gran habilitación de Rafael Castillo y mejor la definición de Jason Quiñones, que le dio la victoria al Will a dos goles por uno en su despedida en el estadio Guillermo Places Alcid frente a la equidad. Jairo Palomino del Atlético Nacional recibe, acomoda con pierna derecha, suelta el remate de media vuelta y así llegaba la victoria para Nacional frente al Quindío. Roberto Polo, miren ustedes esta gran jugada individual, descuenta la marca del primero, después la del segundo y con un ángulo que ya se le estaba cerrando, suelta el remate cruzado con la pierna izquierda, venciendo al arquero Juan Carlos Henao, gran gol. ¿Qué tal este golazo de Juan Fernando Quintero, el juvenil del Envigado? Este gol le puede valer al Envigado mantenerse en la primera división. Estábamos en tiempo de reposición anoche en el estadio Libertad de Pasto y el Pasto ahora tendrá que ir a Envigado el martes a remontar esta diferencia. Y el mejor, Gerardo Vallejo, se la entrega al nuevo goleador del torneo y Wilder Medina escapa de la marca y suelta este bonito remate con el borde interno de la pierna izquierda y así llegó la clasificación del Tolima a la gran final.